Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. No sé ni qué capítulo es, pero si mal no estoy, son los 45 meses, o sea, 3 años y 9 meses. Sí, creo. Bueno, son 3 años y 9 meses. Ya casi 4 años desde que empecé mi terapia de reemplazo hormonal. En esta ocasión, bueno, no sé si lo dije antes, pero, o sea, sí lo mencioné diciendo que quería cambiar mi dosis otra vez de parche. O sea, yo me estaba poniendo parches en el brazo, o sea, unos parchecitos así. De vuelta a las píldoras. ¿Por qué estaba queriendo volver a las píldoras? Pues, porque se me hacía más fácil. Lo dije, creo que, no sé si es que, bueno, lo dije que quería volver porque para mí, como suelo transpirar bastante, entonces el parche se me solía salir, despegar, entonces tenía que pegar con otra cosa más. Y se me hizo más complicado, cosa que también, este, me dio la opción de inyección en la pierna. Pero necesitaba que me expliquen más y creo que, aunque a veces me demoro un poco en las pastillas en tomar, porque simplemente no tengo un horario fijo, dije, mejor vuelvo a eso porque puedo tratar de acomodarme lo más que pueda para poder seguir tomando eso, porque el parche a veces sí se me era un problema. Ya no podía volver a ponérmelo con la misma, a veces se me quedaba afuera y todo eso, ¿no? Entonces, eso fue pasando, dije, bueno, vuelvo a las pastillas y he estado de vuelta en pastillas. Y disculpa que los haya tenido un poco alejados, creo que me metí demasiado en lo que fue otras cosas que tenía que resolver en mi vida personal. Creo que también empecé a estar demasiado tiempo en lo que era la plataforma de Tik Tok, la cual este video también ya está en Tik Tok, conociendo nuevas amistades, la cual es bueno porque, bueno, ahorita les explico eso. Primero termino con lo de la medicina. Este, como les dije, ya no estoy ya más en parches, volví de vuelta a mis pastillas de estradiol. Recuerden que yo no soy, yo no estudio medicina, no les puedo decir tomen esto, porque eso lo ve cada doctor o cada endocrinólogo, pero basado en mí, esto es lo que para mí está funcionando. Sigo con mis dos pastillas de estradiol de 2 miligramos cada uno, dos veces al día. Y también he sido con mis pastillas de chironolactona. Esto sí, no lo he dejado de tomar, pese a que cambié al otro tipo, porque, bueno, ya me acostumbré y, bueno, eso no. Pero algo que sí fue, algo que me pasó, creo que, no sé si lo hablé mucho en los otros videos, porque la verdad no recuerdo bien, pero fue a principios, fines del año pasado, principios de año que yo caí en mucha ansiedad, en mucha nostalgia, tristeza. Hasta cierto punto también me estaba como que deprimiendo mucho por todo lo que me estaba pasando, o lo que me pasó, no solo en los últimos tiempos, sino en un año, ¿no? O sea, hace mucho tiempo creo que lo contuve y todo eso llegó un tiempo en el cual ya no lo pude contener más. Entonces, y empecé a tener mucha ansiedad. Y a raíz de esa ansiedad empecé como a comer de noche demasiado. Tuve tener, este, me descuidé demasiado mi salud. No hacía ejercicio, bueno, me ha contado poco ejercicio, pero en el trabajo también no hacía tanto. Empecé a abusar de los carbohidratos, de los azúcares y todo. Y por ende, aunque estaba bien del colesterol, pero mis niveles de azúcar estaban muy altos. Y en aquella vez, pues el doctor me recetó que empiece a tomar la metformina, que es para personas que tienen diabetes. Bueno, yo hasta ese momento, no sé si lo dije, pero estaba, hasta ahorita no sé, porque todavía no les llega, recién me acabo de hacer los análisis de sangre. Entonces, íbamos a ver cómo estaba, porque de ahí sí cambié bastante lo que es mi alimentación. Bueno, de que tomo gaseosa, sigo tomando, pero ya es esporádicamente. Ya no es como antes que me tomaba hasta, creo que llegué a tomar hasta dos litros en un día. Entonces, eso era demasiado. Pero bueno, esperemos que mejore y ya no tenga que depender de estas pastillas también. Porque, o sea, lo bueno de estas pastillas es que solo es una vez al día, pero son tres. Y a veces llevar todo esto, es un poquito complicado. Complicado porque tengo que llevar hasta las recetas cuando voy en el avión. Porque ninguna de estas pastillas vas a la tienda, al menos aquí en Estados Unidos, vas a la tienda y le dices, Véndeme, necesitas la receta médica. Y ahora, volviendo a los otros temas, es... Bueno, yo he seguido avanzando mucho más lo que es mi transición social. Yo creo que a este punto de mi vida ya no es novedad para las personas, porque ya tengo personas que me siguen tanto en casi cualquier plataforma y también que me conocen en persona, que ya, pues, o sea, por las fotos y todo lo que ya estoy mostrando, en quién estoy empezando a ser, ¿no? Y en eso, este, me he sentido cómoda conmigo. Ya, como se dice, creo que el tema del que dirán ya me importa mucho menos. Es algo como que ya pasó a segundo plano. Y también estoy empezando a ser la persona que soy. O sea, se puede decir que mi transición social lo he avanzado más a lo que estuve en... Creo que eso era una parte un poco difícil para mí, porque era como muchas personas me conocieron de una forma y a la persona que estoy siendo hoy en día, pues, como que no conocían, no sabían, no sospechaban. Claro que eso también trajo las consecuencias de que muchas de esas personas, pues, se terminen alejando, ¿no? A la cual no los culpo. Yo creo que todos decidimos qué aceptar y qué no aceptar en nuestras vidas. Es como cuando te toca un testigo de Jehová y te dice, quiero que creas lo mismo. Yo no les persuado a nadie a que crea o me quiera o me acepte. Simplemente quien es, cada quien fue libre de seguir o de irse. Eso siempre fue claro. Entonces, en ese tema de mi transición social, últimamente he empezado como que ya, yo creo que avanzar bastante. Y he tenido el apoyo de unas personas también que me han hecho sentir su respaldo, su confianza, su amistad en que sea quien yo sea. Igual ellos van a seguir conmigo. O sea, no hay como se dice, no. Creo que la persona que soy yo se lo, me lo he ganado el cariño. También a mis nuevos amigos que he conocido por TikTok. Incluso he conocido hasta familiares por la plataforma que quizás no sabíamos que existíamos. Y ellos también, o sea, ya me conocen, me conocen más por Maite que por Jim. O sea, es como que ya ante las nuevas personas me estoy dando a conocer en quién soy, ¿no? Eso creo que también es otro gran avance que estoy haciendo. Porque ya no son personas que me van a estar recordando. Ah, pero tú fuiste Jim. Ah, pero antes fuiste Jim. Y todo eso. Entonces, eso también es algo bueno. Y, pues, él, como se dice, personas que siempre hacen comentarios negativos, siempre hay. O sea, así haya llevado mi vida como varón, también siempre tenía esos tipos de comentarios. Ya sea por algo malo que hacía, pues, ¿quién es una persona perfecta? Nadie. Entonces, siempre también recibí comentarios de eso. En ese punto, como que también me ayudó ahora para poder, este, llevar mi... Es solo de mi transición social. Y creo que ya van a ser cuatro años y, bueno, creo que ya va a tocar empezar a ver qué partes voy a modificar quirúrgicamente también. O sea, no, no lo quise, quise hacer antes porque sí me han dicho por qué no te operas, por qué no haces esto. ¿Quieres pecho? Sopérate tus pechos. ¿Quieres nalgas? Sopérate tus nalgas. ¿Quieres afinar tú esto? Todo. Pero creo que quise ver qué tanto podía cambiar con lo que es la... La... ¿Cómo se llama? Con las pastillas, ¿no? Con las hormonas. Y creo que ya llega un punto donde que ya llegué a tener... Porque tuve otra, una segunda pubertad que fue ya la de mujer. Entonces, creo que este ya es todos los cambios. Ahora lo que me toca es trabajar en un cuerpo, ver que a base de ejercicio que sí puedo modificar o puedo mejorar. Pero si no, pues sí, ya yo creo que ya tengo que ir a una sala quirúrgica si es que quiero seguir perfeccionando. Como se dice, es... Pues es ya lo que toca, ¿no? Y sí, este... Algo que me he dado cuenta último es... Creo que la confianza que te da a veces hasta tener un poco de pechos. Ahorita, sí estoy con presier, con push-up, con realce. Así es que les estoy estafando. Pero es... Es algo como que a mí también me ayuda a tener confianza en mí misma. Para poder salir a la calle. Porque a veces salir así nada más... Siempre me causa... O sea, fuera de que ya tengo una disforia. Que no me gusta mi cuerpo. Salir en un tono que no tengo nada también me daba como que temor. Y ahora... O sea, no es un temor, sino un miedo a que la gente se me quede viendo, ¿no? Pero eso siempre fue... O siempre creo que es algo que nos pasa en términos generales a muchas personas. Que somos muy pendiente de la gente que nos va a ver, nos va a observar, nos va a criticar. Y eso es algo como que... Me costó un poco aceptarlo. O sea, hacer como que no me afecte. Y lo estoy logrando poco a poco, ¿no? Y eso es saliendo más a menudo. O visitando a amigos, o sea, como la persona que ya soy. Y también dejándome conocer por ellos. Y ahora, en cuanto... A lo que son mis relaciones con... Como lo digo, creo que... Esto es algo como que... Lo veía venir, sí, pero no de las personas que vinieron. Y bueno, es que... Puede ser, eso sí les digo a muchas personas que hagan un tipo de cambio así. Es que... Tengan confian... No, tengan... Un poquito de desconfianza hasta de las personas que te dicen, te acepto. Porque muchas veces decirlo es fácil. Hacer creer es fácil. Pero tarde o temprano llega el verdadero pensamiento. Y ahí es cuando dicen, como que creo que esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo espero. Entonces, como que a veces sí me chocó en darme cuenta de eso de las personas. Entonces, sí me chocó a mí en lo personal. Creo que también es por el tema de las hormonas que te vuelven más sensible. Pero también aprendes como que a lidiar y a ponerte fuerte. Es lo único que queda, ¿no? Yo creo que... En este punto, no lo solo lo digo por mí, sino por muchas personas es... O sea, ya se ha hecho muchas cosas. Y creo que es mejor morir en el intento que morir sin intentarlo. ¿Qué tal y lo logras? ¿Y qué tal y llegabas a cumplir todos tus objetivos? Yo, como dije, nunca pensé hasta hace 11 años que podía transicionar hormonalmente. Yo no pensaba, o sea, yo no sabía que eso era posible. Incluso en aquel tiempo ni siquiera estaba en mis planes hacerlo. Yo tenía todavía un miedo. No fue hasta que yo me acepté y vencí ese miedo que dije, sí, es lo que soy y es lo que quiero hacer. Y eso me va a causar mi felicidad. Entonces, en ese ámbito, pues sí. Lo dije, o sea, lo mantengo hasta ahorita. Lo que voy a hacer y llegar hasta donde que pueda. Y si muero en el intento, pues me voy diciendo que hice lo mejor que pude. Con mis amistades que siguen también. O sea, hice, fui la persona que yo quise ser ante ellos. Y di yo siempre mi 100% porque funcione y, o sea, todo sea en armonía, ¿no? Claro que sí hay pequeños problemitas que se resuelve hablando. Entonces, son, como se dice, pequeñas cosas. Pero al menos en cuanto en una amistad, en una relación así, o en una relación mismo románticamente. Y yo trato, bueno, antes no lo tomaba mucha importancia eso. Pero hoy en día sí, doy mi 100% a cada cosa que hago. Y si no funciona, pues no funcionó, ¿no? Es lo único que a la final puedo decir. Y en cuanto a mis otros cambios, pues ya, o sea, ya a este punto de mi vida. Ya me acostumbré a lo delicado que es la piel. A tener cuidado con los pechos. A tener cuidado de no hacerme heridas. Sigo sin usar filtros ni maquillajes. Eso también es un tema que siempre ha sido como de mí que lo dejo siempre, ¿no? Yo creo que en ese caso la pandemia me ha hecho como que decir, ya déjate de esas cosas. Porque antes de la pandemia yo recuerdo que quería practicar. Empezaba a practicar maquillaje. A maquillarme, arreglarme, hacerme estas cositas. Que las pestañitas, que las cejas y todo. Como que desde la pandemia, o sea, nos cubriamos y decía, pues, ¿para qué lo hago? O sea, ¿quién me va a ver si a la final me voy a tapar con una mascarilla? Y creo que también a raíz de cómo fui cambiando por las hormonas. Creo que como que ya me siento a gusto con mi cara o con mi figura. Que digo, o sea, puedo salir libremente sin necesidad de hacerme demasiado retoques. O sea, tengo esa confianza en mí misma de poder hacer eso. De poder salir como estoy. De poder salir y decir, hey, soy esto. Entonces, creo que también en eso ha crecido mucho mi confianza que tengo en mí misma como mujer, ¿no? Mujer trans, pero mujer. Entonces, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Este, hay muchas cosas más como que voy a tener que pensar y seguir viendo cómo llevar esta vida. Porque como lo digo, es de nunca acabar. Las pastillas también es de nunca acabar. Y bueno, la sociedad pues lo veo como que siguen, se sigue avanzando. Porque al final, o sea, todos somos humanos. Todos debemos respetarnos entre todos, ¿no? Porque siendo sinceros, o sea, todos hemos luchado por una igualdad. Las mujeres han luchado, los afroamericanos han luchado, los asiáticos han luchado. Hasta nuestros antepasados, los incas. Todos hemos luchado por una libertad, por una igualdad. Simplemente hoy son cosas nuevas. Hasta los cristianos han luchado por lo que creen, ¿no? Entonces, simplemente el mensaje que quiero dejar y más que nada que quiero que entiendan es... O bueno, lo que yo trato de hacer al hacer estos videos es hacer que la gente entienda de que todos somos en la final humanos. Quien tenga alguna pregunta, alguna, este, alguna inquietud o algo así, se me deja un mensaje y yo le respondo. A veces sí me han preguntado muchas personas. A veces cuando hago transmisiones en TikTok y yo casi en este ámbito no tengo muchos tabús. O sea, yo no tengo... Lo que puedo hablarlo libremente es que no influya a personas específicas aparte de mí. Yo sí los hablo, o sea, sí lo puedo contar. Pero si son como se dice que tengo que hablar de X persona o de Y persona, no lo voy a hacer porque no me corresponde, ¿no? Pero lo que son mío o inquietudes, nunca he tenido problemas. Creo que... Bueno, yo trato... Bueno, yo soy transparente en todo lo que puedo. Entonces, es lo bueno, ¿no? Bueno, a todos los que ven mis videos, gracias. A todas las personas que me siguen también, muchas gracias. A todas las personas que me apoyan, también muchas gracias a mis amigos, mis familiares, a todos los que integran mis nuevas amistades y familia en la plataforma de TikTok, en la plataforma de Facebook. Mis seguidores que tengo en la plataforma de YouTube, también muchas gracias. Y este video va para prácticamente las tres plataformas. Entonces, quizás empiece a subirlos también a... ¿cómo se llama? Instagram, pero voy a verlo eso todavía. Pero muchas gracias a todos. Creo que más bien disculpen por no haber subido video en unos cuantos meses, ¿no? Y voy a tratar de hacer este... Más seguido, contenidos y cualquier cosa, pues... Unos mensajitos. O si tienen, mándenme un mensaje directo. No hay problema. Bueno. Chao. Y también algunos, si me han dicho, ¿por qué sigues manteniendo el nombre de peruano? O sea, ¿por qué no lo cambias? Eso es porque peruano va ya... Ese nombre va desde el milenio pasado. O sea, es como una marca. Entonces, eso va... No puedo... Siento como que estaría matando la marca que creé aquella vez, ¿no? Peruano de 1985. Bueno, ahora sí. Hasta la próxima. Se cuidan. Traten de tomar más agua. Es lo que yo hago. Tomo mucha agua. Hasta la próxima. Cuídense. Abríguense. Manténganse hidratados dependiendo en dónde están. Y el clima que están. Se cuidan. Y hasta un nuevo video. Abríguense. 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 Gracias.